¡Suscríbete al canal! Por lo que nos ha puesto por aquí el Legacy Vamos con la primera que va a ser jugada en Glittering Ashes Roy contra Xenops PvP como he dicho Let's go Executor Comence la invasión Salamos en 3, 2, 1... Tiempo Tenemos en la esquina inferior izquierda De color morado Representando a Platinum Heroes Él es Xenops Y en la esquina superior derecha De color azul Representando a Oscillatory Universe Él es Roy Ya lo conocemos por aquí bastante en el canal El señor Roy Ya lo conocemos de Oscillatory Universe Ya sabéis que es el clan en el que estaba En el que estaba aquí un servidor Así que una partida perteneciente a la final de la Coprulu Team League Y con Roy Que es un muy buen jugador Representando al clan Al mejor clan en el que he estado yo Prácticamente porque He competido muchísimo con ellos Y me llevo muy buenos recuerdos de Oscillatory Universe Vemos como Xenops está empezando Con Un Una apertura estándar Gate Scout Totalmente normal Ahí preguntan por el ping Se sabe que ambos van en buen timing Porque las ondas se han cruzado justo En el mismo timing En la mitad del mapa Ambos Copiando El mismo build order Ya tenemos el segundo gate por parte de Roy Y el segundo gate por parte de Xenops Ambos están abriendo totalmente estándar Totalmente normal El segundo gas va bastante antes por parte de Roy Vamos a ver Xenops que quiera hacer Porque Esto puede ser Importante la diferencia Depende de De sus siguientes movimientos Vamos a ver Grandes diferencias en el build order O Puede ser que simplemente Roy se haya Haya tomado ese segundo gas antes Porque quiera Una tecnología O sea Arrusear su tecnología Aquí los scouts están Ambos en las bases del enemigo Tenemos el segundo pylon En la base de Roy Nada proxy Nada extraño El segundo pylon también está En buen tiempo En la base de Xenops Totalmente normal Ya sabéis que un indicativo de proxy En el PvP Suele ser Ese segundo pylon Fuera de tiempo En la natural Por eso Los jugadores Ambos jugadores protos Están dejando sus ondas Para confirmar Que todo está correcto Si ese segundo pylon No está en tiempo En la base De cada uno De los jugadores Muy probablemente Quiere decir Que está colocado De forma proxy En el mapa Se viene la producción De Aquí viene la diferencia Gente Se viene la producción Por parte de Xenops De dos adeptas Con Stargate Ya en camino Por su parte Estas adeptas Ya están tirando La sombra Para llegar Lo más rápido posible A la base de Roy Mientras que por parte de Roy Tenemos doble Stalker Vamos a ver Si se cruza Con las adeptas Y atención Porque ya tenemos aquí También un proxy pylon Por parte de Roy Vamos a ver Que planean hacer Aquí Roy Que yo creo Que ya vio La sombra De las adeptas Ya vio las adeptas Vamos a ver El enfrentamiento Porque se pueden colar En la base de Roy Si no fuera Porque Roy Es muy inteligente Tiene a la sonda Preparada Para poner El pylon O la batería De escudos Batería de escudos En este caso Para taponar la entrada Son ya 4 Stalkers Por parte de Roy No va a dejar Que el jugador Xenops Se le meta Con esas adeptas A hacer daño económico Y atención Porque Roy Sabe que Su rival Ha empezado Con doble adepta Esto Suele querer decir Que tu rival Está abriendo con Stargate Entonces Roy sabiendo esto Ya tiene sus 4 Stalkers Sabe que Ahora mismo Su rival Es vulnerable Porque todavía No tiene A la unidad Del Stargate Que muy probablemente Vaya a ser Un oráculo De hecho Está prácticamente Acamando la construcción Sabe que su rival Es muy vulnerable Porque a lo máximo Va a tener Esas dos adeptas Dos Stalkers más Y no va a tener Ninguna forma de defender Si ataca en buen timing Y no deja que suba La batería Ojo Porque Xenops Se consigue colar Destruye la batería Que estaba en la entrada Y empieza el daño económico Ya van dos sondas Tres sondas De daño Parece que Ha dejado en mi Crear el jugador Xenops Debe estar Distraído con la defensa En la base Porque tenía que estar Puleando sondas Devuelve bastante daño El jugador Roy Pero ese oráculo Junto con las sondas Van a encargarse De la defensa Igualmente El daño Ha sido Mucho más grande En el lado De Xenops Que en el lado De Roy Sube la batería Para Roy No he podido ver Ya que no hay Mod de la WCS Cuantas sondas Han caído Por lado Pero atención Porque ese proxy Stargate Por parte de Roy Para eso era el pylon Que estábamos viendo Aquí construido Ha atacado De muy buena forma La línea de minerales De Xenops Dejándole totalmente Por detrás Y ya con el ataque De cuatro stalkers A pesar de que perdió Tres de ellos Le salió muy rentable Para Xenops Igualmente Estaba recibiendo Daño económico Pero Me parece que El jugador Roy Hizo bastante Bastante más daño Ya con este Segundo ataque Con el oráculo Al que ahora Se junta Otro compañero Me parece que Y nos lo muestra El supli Roy Está por delante De la partida Son cinco obreros De ventaja En este minuto Cinco es bastante Teniendo en cuenta Que el jugador Roy Ya tiene su Expansión Prácticamente al 90% Y Xenops Está forzado A jugar A una base Está forzado Prácticamente A este minuto Porque se va a expandir Ya mismo Pero su Segunda base Va muy Muy tarde En este punto De la partida Sabiendo que Mi rival Vamos a ver Si él lo sabe No Todavía no lo sabe Todavía no lo sabe Pero se lo debería imaginar En este punto Dado que Mi rival Es muy probable Que tenga la segunda base Yo ya creo que Con la desventaja Que tiene Hubiera ido A por una All in A una base Porque prácticamente No tiene chance De transicionar Al macrojuego Desde aquí Va muy por detrás Ojo que se cruza Esa Void Ray Sin atacar A los oráculos Podía haber defendido Se está atacando A la piedra Mientras Sus sondas Están cayendo De muy buena forma Han caído A por lo menos 5 o 6 sondas La Void Ray Sigue atacando A la piedra Los stalkers Que estaban Siendo bodybloqueados Por las sondas De aquí abajo Junto con las construcciones Y estos dos oráculos De el jugador Ya llevan 8 kills Y 10 kills 18 kills Y todo Han sido sondas 18 kills Por parte De los oráculos A eso hay que sumar A las kills De los stalkers Que fueron a atacar Anteriormente Y mientras El jugador Xenops Que está teniendo Pequeños problemas De micromanejo Este Este Void Ray Podría haber interceptado En buen tiempo Al oráculo Y vale que el oráculo Es más rápido Pero quizá Podría haberle bajado Bastante vida A uno de los oráculos O quizá Incluso impedir Que Que se moviera hacia la base Porque los stalkers Hubieran estado También bien colocados Así que bueno Vamos a ver Porque el jugador Xenops Está incrementando Su número De phoenix No sé yo Si eso va a ser Muy buen plan Teniendo en cuenta Que su segunda base Apenas está empezando A saturarla Y está recibiendo Ni siquiera tiene El gas De su segunda De su segunda gasera Saturado aún En cambio El jugador Roy La ventaja Ya es abrumadora 20 de supli más Son 22 obreros De ventaja Para el jugador Roy Que está avanzando Con estos oráculos Son tres oráculos Que van al ataque Van al control De mapa Como consiga Hacer más daño Económico Y esto ya son Tres oráculos No es fácil Interceptarlos A pesar de que El jugador Xenops Tenga a phoenix Como consiga Hacer más daño Económico Esta ventaja Que ya está Fuera de todo Control Se va a volver Insalvable De hecho Es que a mí Esta ventaja Me parece ya Insalvable No es que Lo dé por perdido Para Xenops Pero Necesita un Big play Del estilo Un disruptor Impactando en No sé A 10 stalkers Algo Algo de ese estilo Necesita Xenops Para volver a la partida Y no parece Que estoy muy cerca Ningún tipo De play De ese estilo Aquí Me parece que El ataque Ha sido Con una Void No Ha sido Un oráculo Ha sido Un oráculo Porque tiene Un reveal Encima de Los stalkers Pero Roy Estaba bien Preparado No va A permitir Que se le escape La ventaja De ninguna forma Y menos por un oráculo Cuando tiene Los stalkers En posición Tiene la batería De escudos No va a poder Perder esa ventaja Con un ataque Tan simple El jugador Roy Que ya está Dividiendo sus oráculos Para poner a Stacy's World A lo largo del mapa Para Esto es una Un muy buen plan Porque Si tu oponente Ya está Precabido De los oráculos Que de hecho En su base natural No lo está Aquí puede hacer Un Una masacre De obras importante Pero bueno Roy sabe que tiene Phoenix Roy sabe que tiene Void Race Sabe que tiene stalkers Sabe que Puede defender De muy buena forma De hecho Aquí el jugador Xenops consigue Cazar uno de los oráculos Y dice Roy Me renta ir a su base Para perder los oráculos Cuando puedo utilizar La energía En algo mas productivo En tener control de mapa Entonces Coloca esas Stacy's World Que le están avisando Ahora mismo De que Se vienen los Phoenix Al ataque Los stalkers Ya están perfectamente Colocados Para repeler este ataque Gracias a que Ha tenido la visión En todo momento De este De este movimiento Por parte de Xenops El cual no pierde Ninguno de los Phoenix Solo consigue matar Un trabajador Pero se lleva Algunos bastante debilitados Aquí el contraataque Por parte de Roy Que habrá conseguido Matar como mucho Un par de trabajadores Tira el buen Ricol hacia la base Y se vienen los Phoenix De vuelta Se vienen los Phoenix De vuelta El suplio Oh ya vienen a buscarlos Ese Phoenix Va a caer Ojo cuidado No hay todavía No hay todavía Blink Por parte de Roy Si lo hubiera habido Esos tres Phoenix Estaban totalmente En el cementerio Ahora mismo O sea No había forma De que se salvaran Se viene el ataque Por parte de Xenops Yo creo que esto Roy Lo va a defender Bastante facilito Porque la ventaja Oh Stacy's World No hay forma De que Xenops pueda pelear Esto A simplemente El jugador Roy Que ya tiene Blink Puede Perseguir a las unidades De Xenops Y si no En cuanto Se agote El Stacy's World Puede destruir La mitad del ejército De Xenops Muy fácilmente Rodándolo Aquí es Stacy's World Cuidado para Roy Porque Bueno Ha pillado cinco stalkers Está bien Ha pillado seis stalkers De hecho Está bastante bien Gana tiempo El jugador Xenops Con este Stacy's World Pero No creo que vaya a ser suficiente El suplio de ejército Es más 23 Para el jugador Roy En obreros Ya se está igualando La cosa Son solo más 9 Estos stalkers Saben Xenops Que aunque los rodee Van a irse con Blink Así que no los va a perder El jugador Roy Son 30 Diferencia de supli Más ejército Y más trabajadores Para Para Roy Pero ojo Que se viene otro Stacy's World Que Inhabilita La mitad del ejército De Xenops El número de stalkers Es muy alto Y a pesar de que Xenops tenía Bastantes Silots Que pueden Tanquear bastante A esos stalkers El número La diferencia de supli Es demasiado grande Vamos a ver Porque Roy Seguía multiatacando Por aquí Vienen con los oráculos En la base principal Del jugador Xenops El multiataque Está siendo Enviado por parte De Roy Y bueno Ya fuerza Un pool de workers De la base Del jugador Xenops Que está completamente Fuera de posición Porque no puede Defender ambos frentes Vamos a ver Porque Tercera base Desde hace muchísimo tiempo Colocada Y totalmente saturada Para Roy La tercera base Apenas está Empezando a saturarla Porque no puede El jugador Xenops Y ojo porque Roy con ese control De mapa Con los oráculos Ya sabe lo que se le viene Se le viene un río De stalkers El cual Vale que los Se le viene un río De Xenops Perdón Los stalkers No son muy buenos Contra Xenops Pero Hay que tener en cuenta Los números Y la ventaja Del defensor Aquí Cuarta base Para Roy Apenas Apenas Xenops Está saturando Su tercera base Y Roy ya está Por la cuarta Las mejoras Vamos a ver Porque Aquí tengo Primero Unidades perdidas Unidades perdidas Se ve Brutalmente La diferencia 1875 recursos Para El jugador azul Para Roy Mientras que Su contraparte Xenops De Platinum Heroes Ha perdido 5400 Ha perdido Prácticamente El triple En unidades El jugador morado Y eso indica La gran ventaja Que lleva El jugador Roy A los oráculos Estos oráculos Deben tener Como 30 kills Cada uno 8 kills Continúa Este oráculo Y el otro 16 Se ve que el oráculo Que cayó antes Fue el que tendría Como 20 kills Porque Se han hinchado A matar a los jugadores Durante toda la partida Vamos a ver Porque Estaba yo hablando De las mejoras Pero Aquí Ya vemos Que el jugador Roy Está con su Más 3 de ataque Incluso Está invirtiendo En el más 1 de defensa Que en PvP No lo suele sacar Hasta Hasta muy 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 tarde Cuando ya tienes Ese más 3 de ataque Que es la Total y completa prioridad Un pequeño Run by the silots Ya tiene el setup Ahí montado El jugador Xenops Para Mantener un poquito De presión En el lado Contrario del mapa Igualmente 185 de supli A 114 Me parece a mi Que lo de Xenops Está visto para sentencia Porque ya se vienen También estos A Dark Templars Por parte del jugador Roy Que van a entrar Como si fuera su casa Empieza La masacre de obreros Otra masacre de obreros Más Para cuando ha querido Pulear a A los muchachos El jugador Xenops Me parece a mi que ha perdido Mínimo 8 workers Mmm Me falta Un Dark Templar Aquí están los Dark Templars Los ha puleado Está intentando evacuarlos Pero a la que salen De la base Toma buena cuenta De ellos Yo creo que el jugador Xenops Sabe lo que Lo que hay Eso han sido Como 8 obreros Más masacrados Vamos a ver las kills De estos Dark Templars Pero este tiene 10 Y el otro tiene 9 Son 19 kills En 2 Dark Templars No me da tiempo A chequear Los demás Dark Templars Pero esto ha sido Una victoria completa Y totalmente Aplastante Para Roy De Oscilatorio Universe La puntuación final En el supli Es de 200 Maxeado Para Roy En cambio Xenops Con 100 De 110 A totalmente El doble De supli Victoria para Oscilatorio Universe Victoria para Roy El doble